Si lo hacemos más o menos un poco en orden, también se puede ir entrando y saliendo para que veáis un poco de qué va el vídeo, que estaría interesante. Si no es ahora, en otro momento, porque realmente la pieza lo merece tanto el vídeo como la pieza musical, he de confesar que esta es la única imposición, es decir, que como he dicho antes, cada alumno elegía una pieza que les llamara la atención y en este caso David, que es el compositor, pues esta ha sido una imposición mía. Esta es una de mis puntos débiles de la exposición, de la fundación y yo quería que él trabajara sobre ella y me parece que, no sé, le vi ahí, le vi en esa pieza y yo quería que le trabajara sobre ella, así que es la única que no está elegida, digamos, voluntariamente. No voy a decir mucho, porque si no conocéis el vídeo, yo creo que os va a sorprender el diálogo que hay ahí entre esta música y este vídeo, que es activo, que no es como otras piezas que están ahí, digamos, y no hay. Y aquí también hay movimiento y digamos que es lo bonito, ver los dos mundos ahí enfrentados moviéndose. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.